Hola amigos ciberconscientes, hoy les contaré una historia de la cual me gustaría hablar para que fueran realmente reflexivos de lo que puede pasar cuando compartimos nuestra información y cuando nos embaucamos en un mundo de mentiras y creemos en cualquiera persona en nuestras redes sociales. Una muy amiga mía, la cual amo de corazón, cayó en las manos de alguien que no era lo que decía hacer. Resulta que ella es una chica que le encanta las redes sociales, estar activas, compartir dónde está a cada segundo. Y toda su información era pública. Un día le llegó una solicitud de amistad muy extraña y curiosa. Era un chico que para ella era responsable en todo sentido. Resulta que empezó a hablar continuamente con él, se mandó mensajes, se grabó videos, habló por teléfono, por whatsapp. Resulta que cuatro meses después de estar hablando, ella se encuentra con él. Pues él la había citado en un hotel de la ciudad supuestamente para verse, para hablar y conocerse mejor. Resulta que cuando llega no era la persona que decía hacer, era un vecino. Imagínense, un hombre muy, muy mayor enamorado de ella toda la vida. Esto le pasó a ella por confiada, por mantener relaciones que no deberían ser. ¿Por qué? Porque ¿cómo así que va a confiar en alguien que no conoce, que no ha visto? Ojo, hay que realmente tener en cuenta con quién estamos hablando, en quién confiamos y qué información compartimos. No le pase lo que le pasó a ella. No le hace mucho tiempo, estáis enojado, es el hombre muy bienes. Le hace mucho tiempo menos tiempo. Y hay que decirle al hombre muy, como qué atrope con alguien que pede a mensen.